Ha llegado el momento más esperado de nuestro programa. Roxana y Johnny se enfrentan al temible jurado Pimienta Salada. Ay, 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 ¿cómo se siente? Nerviosa, estoy que me tiembla todo. Hemos tratado de ensayar Johnny, por Dios, eh. Pero la verdad, solo tengo que decir que me cae súper bien el jurado. No estoy tratando de comprarlo. Le puedes mandar un mensajito si quieres. Yo después le... No se preocupen, muchachos. Y Johnny, Johnny, yo quiero saber si te preparaste mucho. No me preparé mucho, por eso estoy tan nervioso. En realidad no tuve la oportunidad de ensayar muchísimo. Pero yo estoy seguro que los niños del jurado van a tener la capacidad de entender que una persona como yo simplemente está haciendo un trabajo excepcional. Y por eso así lo van a calificar. No, yo creo que no te entendieron mucho, ¿no? ¿No? No. Pero bueno, más bien vamos a que el público conozca a nuestro queridísimo jurado. Dale, Janet. Aquí tenemos al jurado de Pimienta Salada. Primero tenemos a Nicole, nuestra mini reportera, con muchísima experiencia en evaluar a quienes están aquí invitados. También tenemos a Alejandro, que se toma su trabajo extremadamente en serio. Y a Barbarita, que siempre se caracteriza por su sinceridad y que sin duda alguna hoy hará uno que otro comentario que tendrá un poquito preocupado a nuestros participantes. ¿Qué te parece, Karen, si vamos a ver ahora qué nos van a bailar? Ay, bueno, que nos cuente el propio Johnny que vas a bailar. Bueno, en estos momentos, como yo sé que Roxana es argentina, yo quise retarla de tal manera y voy a bailar un tango para que ella aprenda cómo es que se baila esto. Oh, bueno, pues vamos a verlo. Yo lo quiero ver también. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Un aplauso para nuestros participantes. Muchas gracias. ¿Cómo se sintieron? Cansado ahora mismo. ¿Sí? Fatigado. Pero eso no importa. Yo estoy seguro que el jurado va a decir cosas muy lindas de mí. Ok, yo también quiero ver qué va a decir nuestro queridísimo jurado. Vamos a empezar por Nicole. Nicole, yo te vi sonriendo, pero también concentrada. ¿Qué te pareció el baile de Johnny? Pues a mí me encantó como tocaron el tango y todo. Me encantó como bailaron y yo te diera un 10. ¡Qué linda tan inteligente, amor! ¡Qué bella eres! Gracias. Gracias. Alejandro, vamos ahora con tu opinión. Bueno, yo quiero decirle a Johnny que también estaba muy tieso por la cadera. También no te sirve mucho a bailar el tango. Te sirve otra cosa, pero te doy ahí un 7. ¡Un 7! ¡Un 7 respetable! Muchas gracias, Marcos. Bueno, tienes que practicar con la cadera. Tengo que practicar la cadera, aparentemente. Lo que pasa es que yo soy igual que Blue Demon. Tengo la cadera fundida. Bueno, ahora falta conocer la opinión de Barbarita. Bueno, mi mami dice que cuando era chiquita le encantaba como cantaba, que le encantan sus canciones. Pero ella dice que es mejor que cante que bailar. ¡Oh, sí! ¡Es mejor eso! Pero me gusta como lo hiciste y a mí me gusta tu becillo. Y Barbarita, ¿cuántos puntos le darías a Johnny? Yo le daría un 100. ¿Un 100? ¡Un 100! Bueno, pero es que esto es una niña inteligente. Ella sabe que su mamá me admira y para estar en buenas con su mamá me dio un 100. Mi amor, ganamos. Bueno, un aplauso. ¡Gracias! ¡Vamos! Y Johnny del jurado ya han sido escuchadas y mientras tanto se está preparando nuestra segunda pareja participante. Vamos ahora con Karen, con Roxana y con su pareja de baile porque nos tienen preparado. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Gracias, público. Bueno, cuéntanos qué nos vas a bailar. Bueno, se llama, por favor, se llama La Bomba. Es como una fusión. Aquí me estaba explicando mi compañero, porque somos compañeros. Por supuesto, mi compañero Johnny me estaba explicando que esto es como una música muy típica de Puerto Rico. Bueno, perfecto. ¿Estás lista, preparada? No, pero le vas a hacer. ¡Ok, adelante! ¡Aplausos! ¡Ven, ven, baila, bomba de la buena, bomba de la buena, bomba de la buena, bomba de la buena. ¡Ven, baila, bomba de la buena, 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 bomba de la buena. ¡Guau! ¡Eso estuvo genial! Menos mal que me perdí el vestido. Pero lo hiciste genial. ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien. No sé, ¿verdad? No sé cómo hice, pero la pasé genial. Y gracias a Carlos, que es guau. No, no, la verdad es que yo también ya quiero saber qué fue lo que dicen. ¿Qué van a decir los jurados? Porque esa es la decisión final. Vamos ahora a escuchar al jurado de pimienta salada, Nicole. ¿Qué te pareció cuando Roxy perdió los zapatos? Pues a mí me pareció bien. Y también cuando tiró el otro zapato para que no tuviera solo uno. ¡Claro! ¡Eso es una manera de improvisar! Y también me gustó cómo su vestido, me gustó cómo bailó y todo. Ok, ¿cuántos puntos le darías? Pues a mí me gustaría darte a ti un 100. ¡Guau! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bien, bien, bien! Ahora, Alejandro, tú sabes que es nuestro jurado más difícil. Alejandro, ¿qué opinas? Bueno, siempre fue bien, pero también cuando es un juez tiene que haber un pero. Y también para ser un juez tiene que criticar. Sí. Bueno, bueno, me pareció bien y me pareció todo bien. Bueno, me dio 140 mil. ¡Pum! 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 Bueno, me encantó el pelo. Salieron del rango. Fuera de órbita. ¡Oh! Esto es una bomba. Esto es una bomba. Fuera de concurso, ¿no? Sí, totalmente. Y eso que todavía falta a Barbarita. Vamos a ver. Vamos ahora a conocer el veredicto de Barbarita. Bueno, me gustó tu vestido. Y también me gusta como tú, Tyler, me gusta como los posites así. Y fue cómico cuando se cayó tu zapato, pero también me gusta lo que dijo Nicole, que era bien que necesitabas el zapato para que no estabas con uno. Muy bien. Me encantó la canción. Me gusta tu pelo. Muy importante. Bueno, es como Shakira, pero... Johnny. Pero. Pero, 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 la parte que no me gusta es que cuando tú le pones el pie, cuando el principio, cuando tú le pones el pie como a Chaylo. A Carlos, a Carlos. A mi Carlos, perdón. Sí, sí. Pero no le hice doler, ¿eh? Aunque cuando tú le pones el pie en la pierna, toda esta parte, pero yo te doy 40. ¡Cuarenta! En total tengo como tres mil quinientos cincuenta mil, ¡cuarenta! Oye, pero no sabes un arroxi. Y con todo, y que casi te llega la lámpara también, ¿no? Lleva, yo no estoy segura de que darte, pero como ya yo le puse el rapito, yo creo que te quiero dar un 40. ¡Ah, me encantó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos veredicto, tenemos veredicto. Pero aquí, aquí ya saben, aquí ya saben, ha sido muy reñida la competencia. Cada dos minutos han cambiado opinión. Pero la suma de los números no miente. A ver, espérense un segundo, el señor director me está hablando. ¡Yo necesito en mí! Ella es muy inteligente, muy inteligente. No, 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 aquí el señor director me está diciendo que la suma, indiscutiblemente, entrega como ganadora a Roxana. ¡Ya! Ok, ok, yo tengo algo que decir. Yo tengo algo que decir. Tienes toda la razón, Roxana, a nivel votación, puntos, ganó esto, pero fue porque el niño se equivocó y dijo muchos números. No, no, no se equivocó. ¿Cómo vas a decir una cosa así de nuestro jurado? Bueno, yo creo que aquí todos ganaron. ¡Eso es! Y a bailar, así que música. ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Venga, chico! ¡Venga, baila, baila! ¡Uh! ¡Yey! ¡Eso, tapones! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Eso, ven! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Valen los muchachos! ¡Venga, contra el fuego! ¡Ale, amigo! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! ¡Uuh! ¡Esto sí son bailaristas! ¡Uuh! ¡Digan, bye, bye! ¡Digan, bye, bye! ¡Gracias!